La fiesta se ha llegado y nos vamos a gozar Al todopoderoso le vamos a danzar La fiesta se ha llegado y nos vamos a gozar Al todopoderoso le vamos a danzar Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar Nos vamos a gozar con el señor Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar Nos vamos a gozar con el señor Ya mueve tus caderas y mueve ya tus pies Y mueve tus manitas y tus hombros también Ya mueve tus caderas y mueve ya tus pies Y mueve tus manitas y tus hombros también Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar Nos vamos a gozar con el Señor Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar Nos vamos a gozar con el Señor Ya gozate mi hermano y goza sin parar Y con el Nazareno nos vamos a gozar Ya gozate mi hermano y goza sin parar Y con el Nazareno nos vamos a gozar Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar Nos vamos a gozar con el Señor Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar Nos vamos a gozar con el Señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!